Tu mamá fue una reina y tú eras su princesa Era bella y te amaba pero tuvo que partir Tu papá era tan bueno como un ángel y en el cielo Si lo buscas y lo llamas, él te cuidará hasta el fin No me digas mentiritas porque duele Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Mis papás se fueron lejos y olvidaron que nací Me dejaron sin caricias como a ti No me digas mentiritas porque duele Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Mis papás se fueron lejos y olvidaron que nací Me dejaron sin caricias como a ti Ya no llores o estaré siempre contigo Cuando sufras tú podrás contar conmigo Te voy a cuidar, vamos a jugar Que en tu mundo hay un papá y una mamá No me digas mentiritas porque duele Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Yo ya estaré Mis papás se fueron lejos y olvidaron que nací Me dejaron sin caricias como a ti No me digas mentiritas porque duele Yo ya estaré Yo ya sé que estoy solita, no me quieren Yo ya estaré Mis papás se fueron lejos y olvidaron que nací Me dejaron sin caricias como a ti Que bien Niину Ni speaker Gracias.